Me cansé de ser el único que intenta reparar todo el daño de tu amor irreparable Ya no siento que habito en los días ni en el calendario de tu lado más amable Me cansé de ver la oportunidad que queda para los dos y ser un poco más felices Me cansé de detenerme a llorar y componerte una canción para curar las cicatrices Me cansé de refugiarme en tu recuerdo, me propongo olvidarte y por eso Me arranqué tus besos, me borré tus abrazos, recogí los fragmentos de un amor hecho pedazos Me arranqué tus besos, me borré tus abrazos y hoy te toca a ti Me cansé de ser el único que encuentra la fórmula precisa para volver a estar juntos Ya no siento que somos tan iguales y que desde me doy cuenta que tomaste otro rumbo Me cansé de ver la oportunidad que queda para los dos y ser un poco más felices Me cansé de detenerme a llorar y componerte una canción para curar las cicatrices Me cansé de refugiarme en tu recuerdo, me propongo olvidarte y por eso Me arranqué tus besos, me arranqué tus besos, me borré tus abrazos, recogí los fragmentos de un amor hecho pedazos Me arranqué tus besos, me borré tus abrazos y hoy te toca a ti Recogí los fragmentos de un amor hecho pedazos, recogí los fragmentos de un amor hecho pedazos Ya no vuelvo a seguir, no, no, de nuevo en tus pasos Me arranqué tus besos, me borren tus abrazos Me arranqué tus besos, me borren tus abrazos Me arranqué tus besos, me borren tus abrazos Tengo con los traimentos de un amor hecho pedazos Me arranqué tus besos, me borren tus abrazos Tengo que competir, recoger los pedazos